El ojo del huracán Florence tocó tierra cerca de Greensville Beach, en Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y dejando a más de 400 mil residentes sin electricidad. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó que Florence avanzaba lentamente con un movimiento de apenas 9 kilómetros por hora. A pesar del debilitamiento de la tormenta, la Administración Federal de Manejo de Emergencias recomendó a los residentes mantenerse alejados de las ventanas. El Centro Nacional de Huracanes mantiene alertas de tormenta desde el río Santí, en Carolina del Sur, hasta Dock, en Carolina del Norte, debido al peligro de inundaciones catastróficas.